Debo ser un idiota de llorar por tu amor Debo ser un tonto de sufrir por tu querer Encima de todo Dani, con amor, tu encanto Te entregué todo mi amor, ya si me pagas Debo ser un idiota de llorar por tu amor Debo ser un tonto de sufrir por tu querer Sabiendo que no me amas, yo llorando estoy por ti Debo ser un idiota de llorar por tu amor Si el amor es así, no sé que puedo hacer Mis amigos me dicen, deje esa mujer Hasta mi madrecita como llora verme así Perdóname mamita, algún día lo olvidaré Debo ser un idiota de llorar por tu amor Si el amor es así, no sé que puedo hacer Debo ser un tonto, debo ser un idiota De llorar por tu querer Sabiendo que no me amas Una cerveza Salud, salud Solo por ella Debo ser un idiota de llorar por tu amor Debo ser un tonto de sufrir por tu querer Sabiendo que no me amas, yo llorando estoy por ti Debo ser un idiota de llorar por tu amor Si el amor es así, no sé que puedo hacer Mis amigos me dicen, deje esa mujer Hasta mi madrecita como llora verme así Perdóname mamita, algún día lo olvidaré Debo ser un idiota de llorar por tu amor Si el amor es así, no sé que puedo hacer Oye legendario, si la ingrata quiere irse Déjala que se vaya Sigue tu vida cholita, sigue tu vida ingrata Ojalá que no te olvides El amor que yo te di El amor que te entregué Sigue tu vida cholita, sigue tu vida ingrata Ojalá que no te olvides El amor que yo te di El amor que te entregué Historias de la vida Que entregue a tu corazón Abracho de estudios El amor con Dios Gracias por ver el video.